He estado de regreso y fíjense que hace unos meses tomé una decisión que cambió mi vida y mi destino. Aunque nunca he padecido de alcoholismo, quise dejarlo a un lado de manera definitiva. Por mi bien, por mi salud, para bajar de peso, para sentirme mejor, para llegar mejor para todos ustedes, para el trabajo. Por eso le hice caso a Claudio Yarto y recurrí a un implante de naltroxena. Cambiar hábitos en beneficio a la salud física y mental aprovechando los avances médicos para explotarlos en su totalidad, logrando la mejor versión que como personas podemos tener, será siempre una buena elección. Así, algunas figuras públicas han recurrido de la mano del especialista Omar Villarreal al tratamiento de naltrexona, sometiéndose a una microcirugía en la que se les coloca un microchip con dicho medicamento, que ayuda a combatir las adicciones. El proceso de la naltrexona es también un proceso de desintoxicación, o sea, que cuando ingresa inmediatamente al organismo, pues empieza a absorber todo lo que hay de sustancias o residuos. Por eso es el proceso de la metabolización o sintetización más fuerte en las primeras horas. De las primeras figuras públicas en comprobar los resultados de este implante fue Claudio Yarto, quien como es de conocimiento público, durante varios años enfrentó una lucha contra las sustancias nocivas. Fíjate que el implante de naltrexona me ayudó a... te quita el cansancio mental, me lo quitó. Ayuda a la tiroides, ayuda a la arteriosclerosis, es muy simple. Está... ya lo están recetando hasta para las Heimer y otra cosa que no me acuerdo, cáncer. Este... pero lo importante, ¿verdad?, en la parte de las adicciones, pues bloquea en el sistema límbico los neurorreceptores de los opiáceos. Y además te purifica, entonces te limpia, pues de todas las sustancias que hayas tomado. Y yo creo que se lleva de todo, ¿eh?, porque... Hasta conservadores de comida yo creo que se debe de llevar, porque en verdad que sí se siente una diferencia físicamente espectacular. Es un buen avance de la ciencia y tuve la oportunidad de podérmelo poner y la verdad que estoy muy contento. Y es que no se necesita tener una adicción para beneficiarse de la naltrexona, tal cual es el caso del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien simplemente por priorizar su salud, optó por lo que hoy considera fue su mejor elección. Fíjate, fíjate que sí, mi vida dio un giro de 180 grados, porque no tomaba alcoholismo, pero pues sí tomaba con frecuencia y socialmente. Y te quiero decir que este implante de naltrexona te cambia la vida. Yo tengo, estoy cumpliendo dos meses, que puedo estar cerrando el año en el baby, o el 30 de diciembre, con 1,299 personas borrachas y yo en el otro, en 1,200 que estaba ahí, te sientes muy bien.